Quiero encarme de rodillas y complacer a Jesús, sentir su salvación en mi boca y en mi cara Hey, ¿qué pasó Federico? Seguramente estamos acá con un vídeo No hice ninguna intro random solamente porque ya medio flojeron Y pues como dice el título vamos a explicarte como yo, o bueno, como de manera general siendo free to play Tú que también supongo que te vas a identificar conmigo porque yo no invierto nada en el juego ¿Cómo demonios sacas tus mystical scrolls a final de mes? Depende cuándo sea que invocas, no puede ser que invocas tú, inventas algún mystical pues lo invocas O algunos que hacen lo que yo hago, juntar todo lo que te salga en el mes y al final de pues el día 30 o 31 depende, invocas Aunque varía ese tipo de formato y lo cambié para yo invocar cada vez que termino la torre de sesión Tanto el normal como el hard Entonces sí, ya cambié ese método, ahora la estoy haciendo así después de la torre de sesión Ya pasé claramente la torre de sesión hace unos días atrás Y sí, generalmente mi invocación suele ser entre el día 15 y 16 Porque recuerden que la torre se resetea, si no me equivoco, los 15 de cada mes Sí, creo que los 15 Entonces la gente como es apurada pues termina rápidamente la torre de sesión Tanto normal como hard Y pues invoca lo que tiene Yo también hice lo mismo, acabé si no me equivoco el 16 Pero esta vez tengo una variación, mañana que voy a hacer la invocación Tengo una pequeña sorpresa para ustedes, ok? No les voy a decir nada más Pero si sale todo bien pues será un vídeo bastante visto, ok? Sobre todo para la monetización Y ya, al punto del vídeo, ok? Comencemos Bueno, estamos aquí otra vez Claramente sabrán de dónde saco los pergaminos legendarios De tu tarjeta Visa No, fue de miércoles O sea, lo saco de la torre de sesión Tanto normal como hard Ahí están mis dos torres Ahora que me acuerdo, Facebook está baneando todos los memes Que tengan que haber con la torre de gemelos, ok? Así que, si valgan a su Facebook seguramente ya habrán visto esa cochinada, no? Puras fotos cubiertas Donde dice, este material puede incluir más de contenido sensible, algo así Y pues chiste de la torre de gemelas con el avión, no? Y la gente está probando pues el algoritmo de Facebook Oh, me estoy saliendo del tema Sigamos Bueno, acá están mis dos... Mis dos toas Para que no me bane en el vídeo En este caso me estoy juntando piezas de gremio que juntas en la tienda Y pues pregaminos de evento, piezas de tienda en general Entonces aquí justamente está la respuesta Ya te estoy anticipando como yo junto mis scrolls Yo, como dije claramente, soy free to play Y no invierto nada, ni un céntimo en el juego Ni un centavo, como lo digas en tu país Lo que siempre hago yo es la siguiente manera ¿Dónde tú consigues scrolls? Mysticals Que son los que te pueden dar chance de invocar a un add 4 o a un add 5 O lo que más común es, un add 3 Los pergaminos místicos salen en el siguiente orden Puedes invocarlos En packs Que la gente al inicio siempre compra lo que es packs Packs de místicolos, ok? No packs de ya sabes qué 6 nudes Esta es la manera más simple de cómo invocar monstruos not 5 Con suerte, es claro Entonces tú compras, agarras tus 750 scrolls Y los mandas al carajo Y al final te salen puros 3 estrellas Entonces Yo no recomiendo comprar packs cuando es early Ya con el smith al lane games tú puedes comprarlo Pero igualmente no lo recomiendo Yo hace tiempo que dejé de comprar packs Solamente junto y todo lo que invoco es de todo lo que firme en el mes Entonces los mystical scrolls ¿De dónde se obtienen? Primero el farmeo Aunque parezca mentira Buscando tú tus runas Que es lo que más debería salir de aquí También te puede salir ecuacionalmente pues un mystical scroll Tanto en gigante como en dragones o como en necrópolis En esos tres mapas hay un chance mínimo que te salga pues un mystical scroll ¿Dónde más lo consigues? Aquí en tienda de mágica La tienda mágica Puedes comprar 3 a la semana Agarras tus puntos que haces en arena Arena normal Esto de aquí también lo puedes comprar si quieres Yo a veces lo compro uno menos a la semana No lo gasto a todos Aunque tengo pues ahí 9000 puntos que no gasto para nada El acá también lo saco así Comprano regularmente Ni bien inicia el lunes Si estás unido a un gremio también puedes sacar Tiene el gremio Acá también tienes un mystical scroll Tienes 3 también para sacar semanalmente Lo mismo de arena Puedes sacarte pues tus piezas legendarias Y piezas de luz oscuridad ¿Dónde más consigues místicos? Aquí en la tienda mágica O la tienda de magia Esperen Acá está la tienda normal ¿no? Entonces la tienda mágica la de aquí Que imbécil En la tienda de magia o mágica como le quieras llamar De manera ocasional Tú ves acá que ya se reseteó Y puedes encontrar alguna vez Que te sale después un mystical scroll Aunque yo digo hasta el momento ¿Por qué con tu as no actualiza esta tienda? Porque yo me acuerdo con un parche Dijeron claramente Vamos a mejorar la tienda mágica Para que se oigan más cosas usables Según tu nivel Algo así Patrañas Como vería un vídeo ¿no? De... ¡Teloros a madiermas! Mira, acá también puedes comprar esta cosa de aquí Yo siempre lo hago Bien, como les dije Entonces acá de casualidad Puedes encontrar después un mystical scroll Entonces No te recomiendo claramente Que si eres early Y no tienes muchos cristales Hagas como loco Hagas esto de acá Hagas la tienda Lo reseteas Y buscas nuevamente tus pergaminos Ok No es que siempre se haga así Entonces a la tercera Puede ser que no te salga nada ¿Ya ves? Pura basura Entonces acá también Ocasionalmente Puedes encontrar pues Tus mystical scrolls Si no quieres gastar tus cristalitos Simplemente Haz como todo el mundo Haz tu cola Como si fuese el banco Y espérate pues tú Una hora de Que se autorice la tienda ¿no? Bueno Al inicio Pero acá también Una manera de conseguir scrolls No mysticals Pero acá también Han autorizado pues las misiones Y acá sacas Una piecita Esto de contras Son más tacaños Que mi No sé qué Que mi ex Y entonces ahí pues Tienes tu Una piecita de luz oscuridad Acá En logros En desafíos También si no me equivoco Si eres early Dan pues recompensas De pergaminos Pero como yo ya las acabé todas Ok Me faltan cinco más Pero bueno El punto es que ya no me dan Nada más que me sirva Claramente en la tienda de gremios También te pueden salir Mystical scrolls Te pueden salir Piezas de luz oscuridad Piezas legendarias Y piezas de roquitas ¿No? Las roquitas perdón No piezas roquitas nada más Las estafadoras Puedes recitar si quieres Pero Vamos a ser buen Miembro Y vamos a recitar A ver Mi punto para el video Ok Entonces compramos Y así Y claramente Pues no se puede autorizar Cada rato No se puede autorizar Cada cuatro horas Ah que feo La tienda también La deberían Pues bufear ¿No? En fin Con tu aves Es un tecaño del demonio A ver Me estoy olvidando algo Ah y lo último Que me olvidaba Siempre cuando Pues no me olviden Nada más Si me olvido Por favor Federico Házmelo Recordar En los comentarios ¿De dónde tú sacas Tus mystical scrolls Piedras Pergaminos Piezas de pergaminos En general En la caja de comentarios Ok Aquí por ejemplo Eventos En eventos También puedes sacar Mysticals No siempre Eso es claro Pero a cada cierto tiempo Pues hacen eventos ¿Dónde la recompensa? Pues son mysticals A veces Energías Por ejemplo Aquí ¿Ven? De recompensa Ya dan mysticals Entonces en el evento Pues yo saco siempre Mis mystical scrolls Mis piezas de Luz oscuridad O mis scrolls mismos De De luz oscuridad Ah Me olvidaba Bueno más No es algo que Pues siempre vas a hacerlo Pero es también Un lugar donde Aparecen mysticals O Pergaminos en general Sea legendario O los regulares De tres estrellas A cuatro A cinco Más Aquí De casualidad Este guardito Te puede asustar Pues un legendario O sea Tienes un chance De invocar un Natfajen Rápidamente Suele suceder Muy poco Entonces creo que Ya ha abarcado todo ¿No? Bueno Creo que también A ver Bueno Creo que sí Nada más Si me he olvidado Algo A ver Acá no se puede Si no me equivoco Crear mi scrolls ¿Verdad? Ah Justamente A ver Acá me olvidaba Acá también puedes Crear piezas De legendario Siempre y cuando Pues tengas Natforce Que no uses Yo la verdad Que todo lo que está Acá lo voy a guardar Para un día Pues subir un monstruito Por ejemplo Al Antares Si lo voy a subir O me sale pues Al griego ¿No? En la oscuridad En general Si tiene monstruos De cuatro estrellas Que no sirven para nada Ni siquiera como Skillabs Puedes sacrificarle Todo por ejemplo Y puedes crear Tus quince piezas De legendarios Y me parece Que eso es todo Por el momento ¿Vien? Voy a ver si tengo La chance De grabar acá La siege Porque me parece Que hablan estos Feo los En español A ver No ya se demoraron Mucho ya Estaba por atacar Antes de empezar El video Pero Ya ni loco Voy a esperarte Acá 19 minutos En fin La siege La van a perder Amiguitos Tengo que grabar También sencilla Que está interesante El juego ¿Ok? Nos vemos Hasta la próxima Por favor Date un like Si te gusta O si te sirvió Pues el videíto Suscríbete Si no estás suscrito ¿Ok? He visto claramente En YouTube Me he avisado Que hay muchos Que me ven mis videos Y no están suscritos Yo también hago lo mismo Pero me duele En fin Nada más Esperemos llegar rápidamente A los 1500 feéricos ¿Ok? Sería todo Y por supuesto Salúdame a tus vecinitas Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy